¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Pathfinder Y pues como podéis ver Estamos justo después de la pelea de Con Sadamelek Y lo que pasó con el pobre Lan Así que nada, vamos a volver a Drezen Descansamos Y nos pillamos a Camellia o a Ember y hacemos su misión Así que vamos a ello Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like Si os apetece o suscribiros al canal ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, pues aquí estamos Bueno, pobre Lan ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esto qué? Da un poco de pe... ¡Ja! ¡Ay! Se ha quedado un poco muñecajo Vamos por aquí Bueno Como ya os dije en el anterior vídeo Me da pena por un lado porque el arma caía bien y todo Y joder, ¿no? Te perderé un personaje Pero está bien que tengamos un poco de También de drama y de Y de cositas así Un poco tristes No todo va a ser aquí ¡Epa! ¿No le había quitado yo todas las dagas a Sadamelek? ¿Cómo que no? ¡Hijo puta! Vale A ver Como el tema de la cruzada ya está bastante Compensado No sé O sea, nos vamos a dedicar básicamente solo a... Al grupito, ¿no? Tres horas me quedan A ver ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? A ver, estoy mirando si tenemos cerca algún interrogante o algo para coger Mira, aquí tenemos uno Pero para irme hasta aquí me tengo que ir a tomar por el ojete Efectivamente Vale, aquí tenemos que ir con Ember ¿Dónde tenemos más cosas interrogantes y cosas extrañas? Por aquí Aquí tenemos dos Y tenemos aquí un teleport Vale, pues quitando esos dos, ¿no? Y este Más el santuario de Wupafomet Y ahora nos dirigimos hacia la derecha Que está Kenabresi O sea, sí Kenabresi y eso Creo que no tenemos nada Ningún interrogante más nuevo, ¿no? Efectivamente Esto ya lo hemos hecho Y aquí tenemos la de Camellia Y aquí tenemos lo de Lo de Nenia Bueno, pues entonces, a ver Nos faltan tablillas dos, ¿no? Y una máscara No sé, en alguno de estos sitios tenemos que encontrar de esas cosas Si no No sé No sé cómo conseguirlos, gente No sé si irme primero a este Puto zacharios, cabrón Bueno, el caso es que tenemos que andar un poco para que pasen las horas Perfecto Ya está Aquí pasaremos un día para tener el teleport y ya está Vale Eh, voy a ir primero a las calles Ya que estoy voy a vender toda la mierda que he conseguido De las dagas y todo eso Que me pesan Igual compro un montón de puntos de finanzas Total Podría mirar en vendedores, eh Algún objeto así mega chachi, pero Por ahora voy bien, ¿no? Oye Las calles no es esto Están aquí Desgraciados Vale Nos venimos aquí A ver Esto no que es especial Pero todo lo demás A su casa Ah, esto es lo que llevaba el amigo Verdad Bueno, 16 de estos no los quiero 16 de estos no los quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Seguro que hay más cosas por ahí que no quiero Pero bueno Me tendré que conformar A ver, amigo No quiero un puto martillo ¿Y esto por qué vale tanto? A ver Resistencia al ácido Y al sonido Bolsas Tengo dos Y no las estoy usando Cimitarra No me gusta Nada No tienes nada que me interese, amigo Dame dinero Ahora vamos a descansar ¡Eh! Esperad, esperad Mira, ya sé lo que voy a hacer Ya que estoy aquí Creo que teníamos para darle cosas Vale He encontrado una página Que podría interesarte Notas élficas Vale Por ahora no tengo más Vale Pues no nos cuenta nada Pero ya se le hemos dado Y ahora sí que sí Vamos a descansar Me voy a llevar a Ember O a Camelia No sé No sé La de Camelia está como más lejos Una de Inera de Ember Que está aquí cerca A ver, descanso Muy bien, Daeran No te flipes ahora Que estás libre No te flipes De hecho De hecho, ¿por qué estabas cansado, cabrón? Más te vale, peluquín ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Los he vendido! ¿Qué hace? Ah, es el que tenía LAN Eso lo meto ahí Y luego rifle este también Pero todo lo demás Vale, como tenemos que pasar un día Para el teleport No venimos aquí A ver si nos ha salido algo nuevo O lo que sea No Vale, esto se nos sale en un día Vale Estos acabaré contratándolos Supongo Gasta, gasta, gasta Pasta, gasta, pasta Tienes pasta Gasta 48.000 Y me cojo a todos, ¿eh? ¿Por qué no tengo huecos en los ejércitos? Si no sea unidad Entraba de... Vamos, del tirón ¡Eh, mi amigo! Estos eran buenos Bueno, ya está Ahora sí que ya no me emociono más Vale, estos no han pasado O sea, el día no ha pasado Vale Vamos a separarlos Porque no sé exactamente A dónde tienen que ir cada uno Así que primero los voy a separar ¿Dónde está el ejército nivel 10? Aquí Pues tú Tienes que irte hacia allí Hacia aquí Con estos de aquí, ¿no? No, con estos no No, no, no No te juzgues ¿Y dónde está el otro ejército? El de 8 era, ¿no? Este Este aquí abajo Pues tú Te vas para aquí abajo Ahí Y ahora sí que sí Hacemos clonk Ya tenemos el teleport Y nos han salido un montón de cosas A ver, el destino del alfiler de... Todo está listo para reforzar la reliquia Perfecto, me parece A la saga de azadores que cubrió el alfiler cuando murió Se convirtió en metal y se fusionó con la punta de este Los artesanos de la cruzada te piden que se lo des Para que lo coloquen en una reliquia Necesitan que el comandante decida qué tipo de objeto será Un anillo Ahora mismo necesito más anillos Vale Decretos, dos nuevos tenemos Uno en economía Que es el desfile real Que nos aumentan los dineros Y el mando, ¿qué es? Lo de los dracos Métele este Y este ahora no puedo entonces, ¿no? ¿Dónde están los de...? Ah, los de la reliquia son de las manos Cago en la hostia He puesto los dracos de las manos Bueno, da igual Pasa nada Vale, este tiene que estar quieto ¿Tú quién eres? No sé, continúa No te... Pares ahí, joder Ya no sé a dónde estaba siendo Aquí, ¿no? Cago en la puta Tú ahí quieto Tú también Vosotros continuad Venga ¿Dónde está el otro ejército? ¿Aquí? ¿Y por qué lo tengo ahí? Bueno, da igual Este... Que continúe Hacia los despojos A ver ¿Aquí tienes despojos A los que unirte? No ¿Y aquí? Sí Venga Ahí te quiero ver Despojos Pobrecitos Vale, esto está todo bien Tú también Vosotros Pa, pa, pa Ahí estáis Estos pin, pin, pin También Y tú continúa Muy bien Y tú continúa Perfecto Venga, venga Vale Fuera de aquí No me interesa nada Lo que me contéis No tenemos ni nada que hacer Así que nos vamos a ir con el grupo Venga Vámonos A ver Fuera Eh, Ember ¿Dónde estás? Aquí Vente Vale, pues nos vamos a hacer la misión de Ember Si son cortas como estas Bueno, depende de ver la pelea, eh Si hay pelea o lo que sea Pero si son cortas Igual me da tiempo a hacer las dos Las de Camel y la de Ember Y si es así Tendré que ir a visitarme estas cositas Las de los interrogantes Esos que nos faltan Vale, núcleo de Baphomet ¿Cuánto tardaríamos? Un día Cerrar Esto es la de las Yad, ¿no? No, casa, traición Vale, ya estamos aquí Espera, espera, espera Eh, vamos a subir esto en un momento también Eh, como lo hicimos con el otro tío Es que ni voy a mirar O sea, vamos a ir a piñón Disparo instantáneo o no Esta es de conjuros Bah, con esto ya Esta ya es más complicado que a los otros Porque claro A los otros les van dando los de su arma y ya está No No, una especie de dinero con conjuros no quiero Ni el foco elemental tampoco Mira, le voy a meter iniciativa mejorada Que nunca viene mal Puede Que le meta eso Soltura con una escuela de magia Ah, ya tiene vocación Pues no me interesa entonces ¿Sabéis que os digo? Que es que va a pasar Como con el Le voy a dar por dar, eh Eh Porque va a pasar como con Lan Que lo voy a usar solo para este ejército O sea, para esta misión Y luego no va a volver De hecho va a estar de relleno Igual hasta mirad con Lan ni peleó Y Daeran en su misión tampoco Así que yo que sé Venga, el poder cegador Y aquí Mira, hace esto y así me ahorro yo un hechizo Solo por eso Eh, venga Que me da igual Un maleficio Ahora que no está Daeran Yo que sé Dame curación mayor Me lo invento, eh Monstruos no mente en blanco En comunitario Ay, le he dado mente en blanco Una Mierda Nada, pues da igual No ha pasado nada Mente en blanco comunitario La otra era individual, claro Bueno Tampoco Le vamos a dar Esquiva igual, decía Pero O dureza Que da más vida Pero Inmunidades de elfo Mejoradas Me ha convencido Venga Y lo voy a leer Y aquí No tenemos Ningún aspecto Ningún cheto De los míos Bueno, pues dale esto Por tener un hechizo distinto Y aquí Mira Presistencia La podemos utilizar esta Para bufarnos con esto Mira Me parece bien Y ahora Rangos míticos Tiene lo de Abundancia mejorado También está abundante mejorado Creo que ya se lo di, ¿no? Sí Los tiene todos Dote adicional No Otro dote no quiero Serán expandido Escuela de magia Evocación Eso Me gusta Con jugos duraderos Bueno, para los buffos que tenemos No me viene mal Así se lo voy a dar Ya os digo que no voy a mirar mucho No me quiero enrollar mucho Soltura con una escuela de magia mítica Evocación Venga Venga Me sirve también Revelar vulnerabilidades, ¿no? Porque no va a pegar Última defensa para que no se me muera Venga Me sirve Ya está Apañado Esta encima Prende los conjuros Debería haber descansado Pues, pero bueno O sea A ver si lo da antes de dormir Y todo eso Pero Ya os digo que tampoco me importa Esta encima En pelotillas Bueno, pues así va a ir Pobrecilla, tío La tatua Pero es que ya os digo que no 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 Hostia Ah, me tendría que haber cambiado a este Por walljif, tío Se me ha olvidado Bueno, pues así iremos Eh, espera, espera Algo ha pasado aquí Vale Nada, nada Falsa alarma ¿Y esto ya se pueden volver a mover? Sí Pues ni tan mal Buah, tengo 43 de esos Soy poca broma Poca broma Estos estoy ya por meterlos en algún ejército Pero en cual Porque aquí, por ejemplo Mira Estos ya son 117 Están muy bien Y estos ya van subiendo O sea En cual Por los bigotudos Es que En el fondo Los bigotudos Se merecen estar ahí Lo sabéis Si no aquí Que por estos Pero es que Pero bueno Vamos para adentro Que ya me he enrollado un montón He dicho que me iba a hacer las dos Y igual no me da ni tiempo Ni hacer estar No, malo sea, ¿no? Pero Los veo Mira, ahí están Un demonio Y Toil está ahí también Justo delante de él No parece para nada asustada Hostia, pedazo de bicho Traedmelos Lord Baphomet Estará contento Sobre todo Después de ver La sangre de los apóstatas Sí, oh poderoso Tashgod Joder Tashgaroth ¿De verdad creías que podías escapar Tan fácilmente de la secta? Nos perteneces para siempre Nadie va a salvarte Ni dioses, ni personas Ni siquiera tu débil predicadora Están discutiendo de nuevo ¿Por qué algunas buenas personas ¿Por qué algunas buenas personas Entienden las cosas Cuando se las explican Pero otras no? Hay algo nuevo y extraño La voz de Enver Parece estar realmente enfadada Por primera vez Desde que os conocéis Por ahí, Ilagar Deprisa Los caballeros redimidos No pueden seguir resistiendo Por mucho tiempo Necesitan nuestra ayuda Y estos templarios idiotas ¿Cómo puede Hacer que ve Que vean que están equivocados? ¿Cómo puedo hacer, perdón? Todavía esperas conseguir Que los templarios se arrepientan Todos los que podrían Haber cambiado de opinión Ya lo han hecho A estos templarios No hay quien los persuada Sino destruirlos Y los redimidos Te han escuchado Y a dónde los ha llevado Iremos Pero esta vez Ahorranos tus inútiles sermones Los hombros de Enver Caen siempre Caen Mientras ella mira al suelo Les He fallado, ¿verdad? Si mueren Será culpa mía Después de todo Han sido mis parados Los que los han traído aquí Adelante Esclavos De Baphomet Demostrad al amo Que sois dignos De servirle Resistid Redimíos Ni un paso atrás No tenemos derecho A perder esta batalla No os rindáis Estamos en camino Vale, vamos Bueno, gente Me voy a buffar Y ahora estamos Vale, ya estamos, gente Así que vamos para allá Oh, Lord Baphomet Castiga a estos asquerosos monstruos No los mates No Lord Baphomet Acepta este sacrificio Buah, estos son neutrales Si tienen un hechizo en área Les meto, ¿eh? Si quito esto Los puedo reventar Sí Es que como hace área Tú no veas lo que pe... Bueno, ya me lo habéis visto Conquistada Marenit Hora de comer El menú de hoy Será carne de mortals Oh, hola Con una sonrisa despreocupada Ember saluda a los demonios Te recuerdo Nos conocimos en la ciudad púrpura Mira a uno de los demonios Una criatura de aspecto débil A la que le han arrancado los cueros ¿Cómo están tus heridas? ¿Ya te has curado? Un clavicus Es la lunática de Lusinirra ¿Os acordáis de aquella mortal loca Que nos sermoneó? Es verdad Es verdad Es verdad Sí, es ella Está claro ¿Sabéis qué? Adelante Cortadme la garganta Devoradme Hacedme lo que queráis Pero no voy a matarlas Ven y unida a nosotros Pongamos juntos Punto final a esta guerra Paz con los demonios jamás Yo no digo nada Tienes razón ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene toda esta matanza interminable? Seguid luchando contra todo el mundo Si queréis Pero para mí se ha acabado Que le den a esta invasión Que le den a la herida del mundo Y que le den aún más a Baphomet ¿Estás loca? Voy a hacer que te arrepientas de haber dicho eso Adelante Matadme La vida era la misma Ni siquiera es vida La chica tenía razón Es mejor vivir cinco minutos entre mortales Que volver con vosotros Escoya Paz con los mortales Muerte A Baphomet Amigos Gracias No vamos a dejar que nadie os haga daño Gracias Pequeña predicadora Por abrirme los ojos El demonio se gira Hacia sus antiguos aliados Y muestra los dientes Bueno ¿Quién quiere ser el primero en atacar Al demonio cruzado? Demonio cruzado Tú Interesante ¿Pero dónde estás? ¿Se ha muerto o qué? ¿Se ha muerto? De repente ha desaparecido Gente ¿Qué ha pasado? Menos chorongo Ah, está ahí Está ahí Está aquí Están aquí Vale, vale Estos son los buenos Ese no No los veía Menos chorongo Menos tortazos Lo que pasa es que estamos en las mismas Si yo ahora le meto ahí un zambombazo Estos al ser amarillos Los mato Aunque bueno Yo no he dicho nada Me he callado Así que en el fondo ¿No? A ver Sé que se va a ser un mal gasto Y todo lo que esto Pero quiero hacer el noctúmbula Mogúmbula ¿Qué os parece? Lo vemos ya ¿Qué ha pasado? No está la noctúmbula Murúmbula Pero estos tíos se han metido ¿Quiénes se han metido? Este no Bueno Me he quedado un poco Un poco rugulero Hostia Que me coja a mí también Es verdad Aléjate Aléjate de aquí Aunque se te pegue Me da igual Este Tú mírale mal Y ya está Vale La noctúmbula Mira como reparte Me está metiendo Es peligrosa la noctúmbula Oye Yo quería que se le curara Eso del grogi Tío Pero no se le ha curado Me refiero cuando Cuando sacamos Al demonio feo Él ya, ¿no? Esta no sé Ni qué habilidades tiene Ni qué hace Algo podrá tirar, ¿no? Esto mismo Ah, pues si no llego Bueno, tú tampoco andes mucho Que vas en pelotillas Vale, hay que esquivar eso Porque eso me come Ups Quizás no debería haberme metido ahí Le ha pegado a noctúmbula No, no Úmbula Le ha metido también a A que esto Girt 2 Solo Francesco 2 Ah, vale Me quedo tranquilo Tenía que echar Es que sin acelerar A que se cae ahí Toma Me ha pegado Te reviento, ¿eh? Me ha pegado Me ha pegado Algo ha explotado 104 Le he pegado Eh, no sé No hagas nada Lagarta Ya, mira Solo observa Cómo muere la gente ¿Tengo algún hechizo cutre? Tú No sirves Bueno Toma Ahora, tío Con los unos Pero que le ha metido 60 y pico No está mal Eh Debería haber muerto ¿Y este por qué sigue groggy el cabrón? ¡No! ¡Se me ha caído! Pero si lo es que Se me ha caído Se me ha caído Se me muere ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Pero qué es mía La noctumbra mogúngula? ¿Por qué le pegan? Ah, le está pegando a ese Vale, vale, vale Me callo, me callo No, no No te acerques Porque te vas a caer dentro Ha salido Ha salido Lo ha escupido Pero ahora mismo ¿Contra quién estoy en combate? Es que no lo comprendo Vale Lo he hecho solo para sacarla Porque es que si no me pego La quito la vida Otro puto uno Me cago en Dairon Por fin puedes actuar Sí, ¿no? Venga, pues haz algo Chico Haz algo ¿Pruebo esto o qué? Hostia, veo un montón de formas ¿No? ¿Dragones? Dragón 3 Negro Dragón 3 azul Aliento de electricidad Ácido ¿Este qué es? Polimorfar No, pero este no me da aliento De nada Oropel Aliento de cono de fuego Este es cono de frío Y este también Elemental de aire Tierra Fuego Agua Broza Forma bestial Broza movediza Smilodon Wyvern ¿Quiero ser un puto dragón ¿O qué, no? A ver Bueno Muy emocionante Pero Una mierda El río Una mierda No puedo atizar ¿No? En ver Está pocha Porque Ah, porque serán comidos ¿Verdad? Le tiene una puñetera agonía Bueno Está bien Está bien Venga, venga Que tiene mucha vida Este bicho de los cojones Acércate aquí Y dale Uno de tus buenos Golpetazos Eso es Vale No estaría A ver Lotea Vale La armadura No la quiero Esta daga Es distinta Estos son todos De cien Y ahora El actombulo Se le queda ahí Mira Aquí hay cruzados Tú Espera, espera Que por aquí hay algo Es un camino Secreto ¿Qué me está persiguiendo? Eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Pero dónde cojones Aquí? Porque yo estoy ahí abajo Y ahí aquí arriba Como si fuera Por favor Basta La de Bilbo De la elfa Apenas escucha En el estrémito De la batalla Ni siquiera Los redimidos Llegan a escucharla Y siguen luchando Hasta su último aliento Contra las fuerzas Superiores del enemigo No No los matéis La chica grita en vano A los soldados Puesto que no pueden escucharla Uno a uno Los redimidos Caen bajo las espadas De los templarios Perdonadme Lo siento Ha sido culpa mía Temblando Y sollozando Ember cae de rodillas Y observa Como la gente Que había seguido Sus palabras Perece Vale Mi pregunta es Que hago yo aquí Si he subido por aquí Y ella está ahí Que bonito Que bonito Eh mirad Voy a venir aquí Y voy a hacerme esto No esto no Esto Bueno con este Voy a empezar a cargar A la gente De esta Eso es Y hasta esta Se la dejamos a los mayores Como esta Por ejemplo Desprevenido Primer disparo 80 Ataque furtivo Constitución Pues eso ¿Te has quedado como? En la mierda A ver ¿Te hace el gol? Toma hombre Sigue vivo Ember Eh no sé ¿Qué vas a hacer desde ahí arriba? Mirar ¿Qué esto Que nos hacía? Pues aturde a alguien No es esta Ya Fiembre No quiero que la aturdas Olas de éstasis Zatis 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 Invocame Ahí está Lo que he invocado Y ahora Daeran Sigue pudiendo curar Y todo Tan feliz Y sigue groggy Eso sí Aunque sea un puto dragón Le da igual Esto le da a mis colegas También ¿No? Me cago en la puta Estamos todos muy cerca Mía ¿No? Como para tirar este Buffo Pero no les voy a dar a todos Ah sí Porque soy un dragón Y soy poderosísimo Me cago en la puta Eh A este no le ha dado Me han trucado El círculo que salía estaba mal Me lo han trucado Muy mal ¿Dónde están mis no muertos? Están todos ahí ¿No? Bueno es la que dispara ¿Dónde está la que dispara? No sé Pero me voy a cargar a estos Y a estos Es que me los cargo ¿Eh? Porque salen amarillo ¿Veis? No los quiero matar Gente A ver tú ¿Qué tal te sienta esto? 310 Nada mal Vale La grungura No puede hacer nada Porque no se puede ni acercar Y este tío está muerto Pero no está muerto Sí, sí Tú dispara Dispara No hacen nada Los cruzados sí Toil también Lo que pasa es que claro Si van andando a dos por hora Pues no van a llegar Vínculo divino con un arma Guasas ha puesto ¿Y este qué hace? Bueno No estoy entendiendo nada O sea Este tío de repente Se ha movido hacia aquí Y ha cobrado ¿No? Ataques de oportunidad Este tío se ha levantado Y ha cobrado Ataques de oportunidad O sea Todo el mundo está cobrando ¿No? Todo el mundo está siendo reventado Buah Buah Le ha metido un esqueleto en la frente Una máquina de matar Una máquina de matar Esqueletons Una por esta Por esta Stoughton ¿Llegas? Hombre que si llegas Y me tiene con ese Esos brazos que son como bazocas Toma Tu ember Observa Lo que está haciendo tu gente Movizar monstruo Ostras Pues está de puta madre La axiomita esta Daeran No sé Quiero que hagas algo Pero es que lo que No puedes hacer nada Eh Soy un dragón Muy grande Pero no hago nada Yo Yo Hostia A ver 93 no está nada mal Ahí a todos Eh Dispara Leanda Poin Vale La chica solloza Escondiendo la cara Entre sus manos No se da cuenta De tu presencia Inmediatamente Tienes que decir su nombre Unas cuantas veces Antes de que te mire Con sus ojos errantes Rojos por el llanto ¿Quién eres? Solloza limpiándose En la ropa La mano cubierta de mocos Se ha olvidado de mí Te has olvidado Te has olvidado de mí ¿Olvidado? No sé Supongo ¿Por qué lloras? Están todos muertos Todos La chica solloza En voz alta Y se suena a los mocos Con el dobladillo De la falda Están todos muertos Están todos muertos ¿Recuerdas quién eres? ¿Quién soy? Deja de lloriquear Por un momento Y arruga la frente Pensando Un poquito de saliva Corre desde su boca Medio abierta Hasta su barbilla Eh ¿Quién soy? Recuerda Te llamaban Ember Tú y yo Combatíamos a los demonios Ember Eso significa Ascua Las ascuas son cálidas Mantienen alejado El frío de la noche Mira de lado a lado Y luego vuelve a sollezar ¿Sabes? Todos se quemaron No queda nadie Cinco Tengo que irme No te mueras también Como ha hecho el resto La elfa esconde la cara Entre sus manos Y rompe a llorar Pero sigue Sigue conmigo Eh ¿Al Daeran Cuando le puedo quitar La transformación? Aquí Bueno Son un dragón Todo el rato Si puede tirar hechizos Y todo No está mal ¿Vale? Esa es de 100 Eso ya lo sabemos Y estas no Estas son pochas Vale Pues ya está hecha La bendita No se acuerda No se que tía más rara Nos quedará algo por aquí Ahí arriba había un cofre Aquí Y lo vamos a coger Noctumbula Norumbula Eh tío Vaya mierda Me han estafado Vale Pues de vuelta a Dresen Porque tenemos que coger A Camelia Y Dejar a Ember Y también dejar a Daeran Igual Y me pillo a Wolgif Aquí tampoco hemos conseguido nada De máscaras ni hostias raras Eso todo lo de las losas Y las máscaras Van a ser en este tipo de cosas Bueno mira Como ya llevo 40 y pico minutos Y no creo que me dé tiempo A hacerlo todo Lo de No me dé tiempo A hacerlo de Lo de Lo de Wolgif O sea lo de Wolgif Lo de Camelia Voy a venirme a estos sitios Sí claro Pero cuánto tardo aquí en venir Bueno esta la cogemos Esta por lo menos la cogemos Vale 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 Gente vale vale Se empiezan a mover eh Cosicas La corona Ha realizado Una campaña De reclutamiento Vale Tenemos la de los dracos Y la de esto Vale Tenemos o de corona Esto O de espadas Y de espadas No tenemos Así que Que uso Lo de los 10 vampiros Ahora mismo no quiero Prefiero esto Prefiero esto Vale A ver Que se me han movido Un montón de cosas Aquí hay un 7 Y por aquí abajo Hay más A ver este 7 Me lo zumbo Ahora mismo No sé que se piensa Ven aquí No 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 Persigue persigue Ya no quedeis Muchos demonios Si es que van a morir Van a morir No tiene mucho misterio No les he quitado Tanto a esos Pues Como yo creía Ahora sí Ahora sí Vale Pues uno 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 Reventado Hemos sacado Un poco De 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 cosas Si Alguno Alguna Poca Vale Los otros dos Están aquí 7 y 8 7 y 8 El ejército Que tengo ahí cerca Es el El más débil ¿No? Efectivamente Bueno Yo creo que es suficiente Para matarlos Yo creo que sí Estos no huyen Eh los cabrones Se creen que pueden Pero no pueden Este dispara Si Si no lo inmovilizo Ya está Vale Ahí te quedas majo Si 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 Una invocación De Puta Madre No Hostia Llegaba a pegar Soy tonto Si Llegaba a pegar Tío Uy Estos no pegan Eh No se Sobrevalorado Puede ser He dejado Invocar Mierda Sanda Las mierdas Invocadas Es que no me Interesan Ahora mismo Para nada No Esto es una Trampa de hielo Era esto Pero ahora mismo No lo quiero hacer No No hago nada Vale Matamos Si 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 Tu pega Tu pega Ahí está Bigotes Cumpliendo Vale Uno menos Sacamos Nuevos vampiros Y nuevos zombies Y nuevos esqueletos Y ya tenemos Más gente Para matar A estos tíos De hecho ¿Cuánto hemos sacado? Bueno No está mal Poco a poco No llego ¿No? Si Si Llego No 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 Persigue Persigue Tu invocaciones De mierda Bombazo En la cabeza Estos son buenos Que encima Tienen Lo de Revolver El disparo A ver Estos son invocados Tengo que matar A estos Vamos bigotillos Haciendo lo que se puede Vale Me espero Porque así Gano dinero Que no viene mal Vale Pues Nada Hemos sacado Alguno más Y ahora volveremos Para arriba No tenemos No tenemos nada Más que hacer Aquí Vale Eh Voy a continuar Eh Da igual que me ataquen Tal Yo no entro en fatiga Solo entran estos Están exhaustos ¿Ves? Vale Aquí no era nada Eh Vale Vale Ahora sí Que nos toca entrar Descansar Y cambiarnos el grupo Nos queda hacer la misión De camelia Y las cositas estas Que nos quedan ahí Lo que pasa es que Claro Yo las losas No sé dónde las voy a pillar Sinceramente Esas misiones necesarias Que se me van a quedar sin hacer La de la máscara Y de las losas Tío Es que necesito dos losas O sea Encontrar dos ubicaciones Con dos tipos de losas Distintas aún Y nos queda una máscara Así que no sé No sé No sé Vale A ver Tú Fuera Y tú Fuera Tienes que entrar Tú y tú Vale ¿Aquí ya se puede mover Todo el mundo? Sí Pues tú te tienes que venir Hasta donde estabas antes Que no sé si era por aquí Pero por ahí andabas Ahí Bueno Me vale Todos los demás Están bien ¿No? Efectivamente Vale Pues lo dicho Nos queda esto Eso nos queda El último velo Y el llegado Los antiguos El último velo Ya lo vimos Que estaba aquí No lo pudimos hacer ¿Dónde estaba? Coño Aquí No, este ya lo hicimos Este Velo final Y el otro es Legado de los antiguos Aquí Entonces el corazón El corazón del misterio Ya está hecho Núcleo del enigma No, está hecho este Este es el último Vale Y nada Nos vendremos con Camelie aquí Tenemos que volver a la mansión Y ya Entonces solo nos falta Ya hemos cogido la mierda esta Solo nos faltan estas cosas A ver Sin contar esto De las misiones principales Por una sin nombre Lo que pasa es que yo no sé Donde está esta misión Pero bueno, gente Aquí lo vamos a dejar Y os digo que en el siguiente Saldremos para allá Esto igual lo subo ahora mismo En un pim pam y ya está Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga, hasta luego